En mesa de trabajo con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, logró apoyo del Gobierno Nacional para la ejecución de varios proyectos de gran desarrollo para el Cesar. En el encuentro en el que estuvieron también los congresistas José Alfredo Géneco, Didier Lobo, Eloy Quintero, Eliezer Salazar y los alcaldes Melo Castro de Bayupar y Diomar Claro de Camarra, Monsalvo Géneco pidió del Gobierno Nacional apoyar proyectos como la navegabilidad del río Magdalena, la actualización del plan vial departamental encaminado a la intervención de 300 kilómetros de vías secundarias y terciarias, recursos para que se integre la vía Codasi-Cuatro Vientos, la segunda fase del aeropuerto Acaritama de Aguachica, se le dirán los trabajos de ruta del Sol fase 2 y 3 y avanza en el sistema integrado de transporte para Bayupar-Civa. Solicitamos a la ministra agilizar la puesta en marcha de la ruta del Sol fase 2 y que tenga en cuenta la vía Ocaña-Río de Oro-Gamarra. También se le pidió nuevos recursos para que finalice la intervención que se requiere en estos tramos, manifestó el gobernador. Como resultados, Monsalvo Géneco anunció que para el próximo viernes estará aquí en Bayupar el director de Infraestructura de la Agronáutica Civil con quien se trabaja en la actualización del proyecto para la segunda fase del aeropuerto Acaritama, cuya primera fase se hizo en su anterior gobierno, asimismo se viabilizó una inversión de 16 mil millones de pesos para intervención de la pista de aterrizaje en el aeropuerto Alfonso López de Bayupar. También se acordó una reunión de trabajo con el director de Cormac Dalena para conocer los avances del transporte multimodal a la altura de los municipios de Gamarra, Tamalamec y La Gloria, que permitirá darle mayor competitividad a ese sector ribereño del Cesar. El sistema integrado de transporte de Bayupar fue otro de los puntos tocados durante la mesa de trabajo en el que se destinarán recursos para adquirir una moderna flota de buses y realizar obras de infraestructura para una logística moderna para la operación del CID. El senador José Alfredo Eugénico explicó que otra iniciativa que beneficiará al departamento es Colombia Rural, programa del gobierno nacional que busca mantener y mejorar la tranquilidad de la red vial terciaria del país, al que se postularon los 25 municipios del Cesar con el fin de mejorar su productividad en los campos más alejados. Por su parte, el representante de la Cámara Eloy, Chichi Quintero, celebró que el Ministerio de Transporte haya anunciado la apertura de un tramo de 18 kilómetros en doble calzada de la Ruta del Sol Sector 3 antes de iniciar el Festival Vallenato. De igual manera, el pago a acreedores que actualmente están desfinanciados por los incumplimientos previos a la parálisis de este importante proyecto vial reanudado hace unos días por el presidente Iván Duque en Bosconia. ¡Gracias!